FUNDAMENTAL, ¿no? Mira, yo te digo del lado de Nashville, quiero ser el primer equipo que le gana a Miami y contra Messi en una final. La mentalidad va a ser más que nada defender, jugar contra el tanque, jugar su partido, pero yo pienso del otro lado, mira, Nashville tiene que estar nervioso, se ve un poquito nervioso, es una final, su primer final y no hay muchos jugadores que jugaron en la final. Y es lógico, es lógico que tengan ansiedad, que estén nerviosos, son jugadores que no han jugado muchas finales y que tienen esta posibilidad única en la historia del club, frente a su gente y frente al Inter de Miami y de Lionel Messi. Entonces, creo que eso puede jugar muchísimo, pero no hay que desconcentrarse. Un partido de fútbol, mucho más una final, se gana estando concentrado en tu estrategia y tratando de ejecutarla de la mejor manera posible. Llega la indicación del árbitro, se mueve la pelota de la bomba, se mueve la pelota de la bomba, se ejecutarla de la mejor manera posible. Llega la indicación del árbitro, se mueve la pelota de la bomba central. Tres anotaciones, el centro para Zorvich en el área, la comparte así, le va a pegar a Newell, entregó para Mokhtar, Mokhtar en la línea del fondo, centro hacia atrás, y la termina sacando Sergio Busquets, avisa al equipo de Nashville, Chelo. Mejor, ahí estaba Toluca, después le ganaron en Cincinnati, en Cincinnati. Pelota larga, Fafa, sale Callender de cabeza. Sergio Busquets la tiene de nuevo, Chuck Moore se va a animar desde ahí. Chuck le pegó, le pegó, el primer remate. Trece minutos. Mejor. Mejor, te dije, cuando el equipo de Nashville siente que le puede perder persona. Pero cerradito sale Callender, le metió los puños, la bola sacó también, la recuperación de Fafa. En el banco, y es otro jugador que te puede cambiar un partido en el segundo tiempo. Servicio largo de cabeza, Zimmerman. Atento estaba Callender. Ese es lo que también aporta Zimmerman, Diego. Bueno, pensábamos que el córner era el balón parado, pero esta vez fue... Duelve a Jordi Alba, en corto la pared. Pégale, Taylor. Taylor de derecha. ¡Pánico! Le metió la mano de acero al arquero de Nashville. Avisa a Inter Miami. Esta fue buenísima. Otra vez la vienen teniendo con paciencia por la banda izquierda que viene siendo hasta ahora la más... Inter Miami, Taylor le pega, Taylor a saliendo, Trello para Kremansky. A Messi le queda el rebote, le pega a Leo. Leo uno. ¡Leo pega y le... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Inter Miami! ¡Al minuto 24! ¡Gol! ¡Leo Messi! ¡Una cera! Es que cómo no te vas a mantener paciente con la pelota cuando tenés al mejor jugador del mundo en tu equipo que puede hacer esto. Lee la jugada, va mirando atento al rebote y de repente le queda el mejor perfil para adentro invertido. Gambetea a Zimmerman y no perdona con su mejor tiro. Miami tiene al número 10, es su nuevo ciclo y va por su primer título con Lionel Messi. Sabe cuándo correr, sabe cuándo amagar, le pega como lo vimos pegar un as. Centro, pasado, Pánico falló, falló Pánico, pedía en fall. Centro me gusta para montar, pelota en el área acá, el ender. El rechazo, McCarthy, le pega a McCarthy, de zurda, McCarthy compartió con quién, con Lovitz, pelota por arriba, pasado. ¡Pasado! Tiro de esquina dice el árbitro, a ver, hay un jugador tirado en el césped, Antonella, ¿quién es? Desde acá no lo puedo ver pero ya entra el equipo médico para atenderlo, es un golpe en la cabeza y por eso por protocolo ingresadamente el penal ante Atlanta, fue la primera salvada en su carrera como profesional. ¡Goboy por arriba! Anda, vuelve, Mucta, remate de cabeza, Jordi Alba, no sé por dónde apareció. Esto decía que tenía que mejorar cómo entraron en el descanso, vamos a ver cómo entran en esta segunda parte. Decía que se dieron mucho la iniciativa y por eso Filadelfi y Sudán. ¡Fafa! Por arriba el remate. A ver, Marcelo, cómo interviene también en Los Ángeles la atención. Con esto viene Jordi Alba con el cintro. ¡El segundo! Sí, que estuvo José Martínez con el remate. La barrida a tiempo de Zimmerman. Bloqueando ese remate, Chelo. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! Ahí mostró la calidad que tiene este equipo. José Martínez la recuperó el venezolano por la banda derecha. Entregó para Kremaski. Kremaski con el cintro. ¡Cintro remate! ¿La tocó Pánico? No. Saque de portería. No, la tocó Pánico. Casi se le clava a sus espaldas un centro mal tirado de Kremaski que terminó. En el centro, el primer palo. El centro, el primer palo. ¡Fafa! ¡Gol! 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 Final 57 para el segundo palo. ¡Fafa! ¡Fafa! ¡Pigol! ¡1-1! ¡Pelota parada! Ya sabíamos que es un equipo peligroso y me sorprendió más que nada cuando ves esta jugada nadie está marcando a Surich que está en el primer palo solito y ese es el problema. Marcando acá tienes que marcar hombre a hombre. No están marcando y mirar que fácil se mete ahí Surich ahí está McNuhl la peina apenita ahí le rebosta contra Fafa contra otro jugador de Miami. Anticipación de Chuck Moore llega el segundo y le pegó ¡Oh! Pienso lo mismo José un campeonato que nos sorprendió a todos muy entretenido Leo, 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 Leo ¡Palo! ¡Se salvó! Nesvill el segundo de Leo Messi y justamente iba a decir y con el atractivo particular de tener a Lionel Messi que todavía no debutó en temporada regular y no me dejó terminar la frase pero por una pero más largo para Mukhtar tiene la máscara Kama Miller tiro a Mukhtar tiro a Mukhtar si la comparte puede ser Zurich para el 2 Zurich para el 2 taparón de Kalender que pega Mukhtar por afuera por afuera Aviso Nesvill eso es lo que quiere eso es lo que quiere Nashville por fin el equipo de Miami mandó jugadores mandó jugadores y mira que rápido encontraron a Mukhtar como gira y se abre si se la toca primera vez ahí momento crucial del partido es el alemán Mukhtar le pegó por afuera por afuera el remate de Hany y Mukhtar cerquita pasó la pelotita Avisa Nesvill no tranquilo de ahí estaba Kalender mira como se mueve dos pasos ya estaba ahí sabe que va para afuera tranquilo en el borde del área el alemán atención con esto ingresó Mukhtar le pega arriba de Kalender saca de portería saca de portería o tiro de esquina no tiro de esquina tiro de esquina y lo de esquina trabajó como con la mano Busquets largo para Campana Campana para ganarlo Campana para ganarlo Campana Campana palo se salvó Nesvill no se puede creer lo que se acaba de perder Messi contra Pánico Pánico contra Messi para poner en ventaja al Inter Miami en esta final del League Cup 2023 Leo de Zurda 1-0 Inter Miami adelante que difícil desde el borde del área le pega de derecha de lazo 1-1 empatado el marcador contra Pánico Sergio de derecha define de gran manera 2-1 para Inter Miami arranca su movimiento tapó Calender tapó Calender falló Miami 3-1 Campana define de gran manera 3-1 Inter Miami se pone en ventaja va a pegar Godoy le va a pegar define de gran manera Trisco Miller otra vez de zurda Miller arranca le pega definió de gran manera Kamal Miller contra Calender es Zimmerman también definición para el centro para el título a Inter Miami Víctor le pega tapó Pánico tapó Pánico Calender contra Saric Saric de derecha 4-4 4-4 tiene vida Kriptsov contra Pánico Kriptsov de derecha que buena definición 5-4 Inter Miami adelante Chuck Moore siempre para Calender Moore le pega que definición 5-5 que golazo 5 estamos en penales Alba de zurda que definición que elegancia pero viste pero Pánico es de zurda Daniel gran definición 6-6 que golazo contra Gómez Gómez de derecha que definición por el centro que sangre fría si era el momento Magnato le pega por el centro 7-7 el partido se dio dispar Ruiz de derecha sangre fría también para definir 8-7 Sean Davis le pega golazo también 8-8 alguno sí de Andre le pegó golazo golazo de Andre Jarlene Schoffer Moore se apresura le pegó que definición 9-9 que definición de Schoffer Moore Callender golazo que bomba Callender contra Pánico le pegó de derecha tapó Callender tapó Callender Inter Miami campeón